¿Ya te enteraste que existe un nuevo reto viral en TikTok que pone en riesgo tu salud? Así como lo oyes, se llama Frozen Honey o Miel Congelada y fue creada por Dave Ramírez o Dave Ritz, como lo encuentras en TikTok. Este chico tiene más de 5.5 millones de seguidores y se especializa en subir videos con sustancias viscosas. Y es que como te imaginarás, el challenge consiste en congelar miel en una botella de plástico y al día siguiente ingerirla. Tal y como lo hace Dave en su video viral, donde aprieta la botella helada y le da un mordisco a la miel, que parece como pasta de dientes. Pero eso no es todo, porque para hacer este reto más interesante, muchos han añadido colorantes para obtener distintos tonos en la miel. En gran medida los chicos que se atreven a hacer este reto, lo utilizan como videos del tipo ASMR. Pues según ellos, el sonido que provoca el morder la miel, produce un estado de cosquilleo en los sentidos. Incluso la tiktoker Eloy Fuladgar se unió al reto con mucha ilusión. Sin embargo, ello fue una de las primeras afectadas a las que este reto comenzó a cobrarle factura. Pues en uno de sus últimos videos, vemos como su novio le tira las botellas de miel para que ya no la consuma. Ya que desde que comenzó el reto, el ingerir tanta azúcar se convirtió en una adicción para ella. Y es que este es uno de los principales riesgos que corren millones de personas que ya se han unido a este reto. Fue la dietista Sara Reven que reveló al periódico New York Times que comer grandes cantidades de miel podría tener muchos efectos negativos como diarrea, dolores estomacales, aumento de peso y problemas dentales. Pero eso no es todo, ya que comer grandes cantidades de miel durante un largo periodo de tiempo provoca que el alto contenido de azúcar en el cuerpo dé como respuesta una insulina igualmente alta. Lo que a menudo te lleva a tener ese nivel de azúcar alto y luego a temblar mucho cuando tu nivel de azúcar en la sangre es baja. Con el paso del tiempo, esto se puede volver una adicción y hasta provocar diabetes. En Estados Unidos ya se han reportado personas con dolor de estómago o problemas intestinales a causa de este challenge. Tal vez está de más que te lo diga, pero no siempre es bueno hacer todo lo que vemos en internet para sentirnos cool. Y menos si a cambio tenemos que poner nuestra salud en riesgo. Ahora que ya te enteraste, cuéntame en los comentarios qué opinas de este challenge, que como verás no es tan dulce como parece. Mientras te tomas la molestia de comentar, nosotros ya estamos preparando el segundo video de hoy, que como siempre tendrá todo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!